Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un video mas de este su World Troop de Clash of Clans La campaña de los Goblins y el dia de hoy vamos a hacer defensa siciliana En el cual vamos a necesitar 60 arqueras, 5 gigantes, 2 rompemuros Y con eso sera suficiente Vamos a librar alrededor de 10 arqueras en la parte de aqui abajo Hay que tener cuidado con las trampas Entonces si tienen niveles mas bajos igual solo lanzan una para que exploten Y despues lanzan de 10 a 20 Una vez hecho eso lanzamos de 10 a 15 en la parte de arriba de las torres de arqueras Y mientras que estan descaidas vamos a lanzar los dos rompemuros Por aca como pueden ver, ahi va el primero, ahi va el segundo Y ahora lanzamos a los 5 gigantes No necesitamos mas, aunque los tengas en nivel 3 no necesitamos mas Si los tengas en nivel mas bajo no se como llegaste hasta aqui sinceramente Pero aqui ya los debes de tener en nivel 3 aunque sea Ok vamos a ir para aca Otra tecnica si no quieres usar 5 gigantes es Después de que hayas destruido las torres de arqueras Que liberes un solo globo e igual hacen el trabajo Una vez hecho esto Pues tecnicamente aqui se liberaron unas cuantas trampas Pero ya esta demasiado facil Recuerda que si este video te ayuda un like ayuda mucho Y que cualquier duda o comentario me lo puedes dejar aqui abajo Si yo te lo trataré de responderos Si no a cualquier de la comunidad de CineGamers Yo fui tu amigo Peter y nos estaremos viendo en otro video de Clash of Clans Un otro que tenga en el canal para ti Hasta la proxima, bye bye